Hola, ¿qué tal a todos con Wandan? Yo soy Mauro Lino y vamos a ver un nuevo episodio de Legends of Tomorrow. Esperemos que podamos ver a las leyendas otra vez con nosotros. No. Y pero... ¿Puede tratar otra vez? Y ahora tenemos la oportunidad de comenzar con nuestro plan de juego. Eso fue todo. Tacticas. Necesitamos pensar en tacticas. Dime 10 minutos, tendré un ordenador cortado y podemos... No la escuchan. Yo creo que Gideon quiso venir acá para que tengamos un lugar para pensar. Hola. ¡Combies! ¡Fuera! ¡Uy! ...manufacturing robots para que nos cuente. Después de todo, lo hemos hecho para proteger el tiempo. ¡Vamos! ¿Qué necesitamos? Me acuerdo del... ...mate malo... ...me hace reír mucho. Pensaba que estaba haciendo lo correcto por venir aquí. Pero todos están tan desagradables en mí. Todo lo que sucedió tan rápido. Solo fui con mi corazón. Y está bien. No seas tan difícil en ti. Bueno, estoy segura que ella cree que es una fuerza indestructible y destructiva que tiene que ser erradicada. Solo una mirada. Esa es muy importante. ¿Está caliente aquí o es solo yo? Si estás insinuando mientras vas a subir y pensas, también correcta. Y es hermosa. Hermosa esta mujer. Plus acento. Plus inteligencia. Estoy pensando en preguntar a Astro. ¿Pero out hacia dónde? Pero, ¿hacia dónde? Me hace raro. Tú eres de Behrad. Tú eres el chico y tranquilo que todos quieren ver. ¡Sí! ¡Oh, aquí en el cielo! ¡Uhh! ¡Oh, Dios! ¡Y todos mis santos y monstruos han ayudado a mí ahora! Ok, ven. Ven, ven. 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 Astro debería ser de... ...utilidad. Porque... ... ... ... ... ... ... ¡Cambió todo! Me gusta que lo haya pensado. No sé quién dirigió este episodio, pero está haciendo un trabajo... diferente. Cuando empezaron a hablar... ¿Los quiere hacer pecar? Porque... Yo pecaría. Un montón. Me gusta... Lo que se está haciendo con la cámara. ¡Noooo! ¡Peor! Esto va a terminar en una super... orgía. I mean, pero... A ver... ¡Cambió! ¡Aaah! ¡No! 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 Es todo como si fuese un documental tipo The Office. Ella era la reina del infierno. Lo sacaron de su show. Es verdad que él es viejo, antigua. Hubiera estado bueno que tipo cambien toda la temporada a algo así. Guay. Exactamente. Si tengo que hacer como un pranking, yo creo que me enamoraría de la otra Sari. Pero con esta Sari. Tiene un contrato ahora, ojo. Se lo tomó muy en serio Spooner en el juego. Y vas a hacer exactamente lo que digo. Uy. Está dejándose llevar por su oscuridad. Es como los demonios de The Good Place diciendo pelote de veces. Sí, puede ser. Tiene dudas. El amor te hace cometer errores. ¿Puedo apagar su personalidad? ¿De qué? ¿De qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No lo rompas! Y andá a salvarlos En teoría si se lo comió hasta que no haga la digestión podemos salvarlo Me siento muy identificado con Bechbrad Soy el hermano que tuvo que... ¡Eso fue algo real! ¡Son libres! Soy el hermano que siempre tuvo que estar como en la sombra Porque podía manejarme solo y todos creían que estaba bien De eso se encargaba Sari Todo podrido, fin Eso fue genuino Y lo saben porque literalmente... Cool Está bien eso No Piensen en el humano que tienen enfrente Ella es una humana y me parece que está bueno que lo noten Estaba en el mundo de los momentos más chayoticos Y todavía has hecho trabajos con un placer Un placer Es un poco hipocritico Sí, en realidad... Estás totalmente correcta Sí, correcta No, no No, 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 no No, no No, no No No, no Poproom No Reclampar a la Unión Unión ¿Qué? Prueblo ¿Qué? Para llamar la atención de Gideon Ok Me imagino que para eso Bueno Realmente un episodio muy divertido de Legends of Tomorrow Creo que viene teniendo una gran temporada da, y que me parece que este cambio así como de género estuvo súper interesante. A mí me hubiese gustado que quizás se jueguen a hacer todo un formato de temporada completa de esta manera. Hubiese sido divertido por algún motivo en particular, que no sé que haya una explicación, que quizás sea esta pero no porque si no los tienen que mantener estúpidos toda la serie. Pero, no sé, siento que podría haber sido divertido y los cambios de formato a veces hacen bien. Pero bueno, aunque se haya jugado a un episodio me parece que funcionó súper bien que la realización estuvo súper bien que todo lo que se dijo estuvo súper bien porque si bien estaban todos como medio escondiéndose detrás de las emociones falsas eran todas emociones reales que tenían escondidas dentro suyo. Entonces era importante que hablen al respecto. Al final del día el que nos salvó fue Behrad que lo que pasa con este chico que siempre me sentí bastante identificado con él a pesar de que siempre lo quise matar quizás tenga que ver con algo que tendré que hablar con un psicólogo pero es una persona que es muy parecida a mí porque estuvo siempre como a la sombra de su hermana y si bien yo no estoy como a la sombra es como que elegí generar la menor cantidad de problemas porque sabía que había otros problemas más importantes con respecto a mis hermanos que tenían que ser tratados entonces es como que pasé como a un segundo plano porque podía solucionar mis problemas solos y creo que hasta el día de hoy me siguen molestando que ven por hecho que está todo bien pero bueno algún día supongo que tendré que tener esta crisis para explotar y hablar esperemos bueno nadie de mi familia ve mis videos así que no deberíamos preocuparnos pero bueno que se yo crecimos y por suerte la verdad es que la vida nos trata bastante bien nos podría tratar mucho mejor pero bueno la verdad es que el dinero es un problema para todos en el mundo entonces nada hay que trabajar y seguir trabajando y seguir trabajando y aprovechar el tiempo libre de la mejor manera posible para poder hacer lo que nos gusta que es probablemente esto para mí y otras cosas para otros integrantes de mi familia pero bueno Behrad habló y comentó todo lo que sentía y que me parece que es súper interesante que pueda decir todas estas cosas porque realmente las tenía guardadas porque nadie pregunta porque dan por hecho que está bien y está bueno que lo haya gritado porque le sirvió también para poder acercarse a Astra y también en ese punto de poder decirle a Astra esperemos un poco porque necesito quizás arreglar mis cosas y quizás en un futuro la verdad es que me gustas mucho y quiero estar con vos pero necesitamos primero poder ser yo completamente y entender que quiero y después nada obviamente ser el mejor novio que vas a tener en tu vida así que si ya está dispuesta a esperar está buenísimo y si no también está buenísimo pero primero obviamente siempre es lo más importante es poder hacerse cargo de lo que a uno le pasa y poder estar bien internamente y después sí empezar a ayudar a el mundo exterior porque si vos no estás bien después al final del día quizás terminás poniendo demasiada responsabilidad en la otra persona para que te entienda o para que no te entienda o para que te acompañe o para que no te acompañe o para lo que sea pero esa responsabilidad que uno pone en la otra persona termina generando problemas así que me parece que es súper clave poder entenderse y después salir a buscar pero bueno nada tienen el problema de que conviven así que quizás las cosas se van a acelerar más rápido que lento pero mientras que estén cómodos con eso buenísimo Astra en este episodio tuvo que salir tuvo que enojarse y me gustó mucho eso que le dice a Behrad de crecí en el infierno y luché para poder salir de ahí estoy luchando todos los días para poder ser diferente entonces me parece que me merezco un poco de confianza así que banqué también eso de Astra que saben que es un personaje que detesto no que detesto pero que no lo veía como algo interesante para sumarle a la Wallbrider pero nada tiene puntos interesantes y creo que el character development que se está desarrollando con ella está funcionando bastante bien así que vamos a seguir avanzando con Astra Esperanza no avanzó mucho solo estuvo cómoda después obviamente tuvimos bastante win en el cual él se puso a tratar de bueno salvar a una persona y dijo bueno voy a encontrar un loophole para salvar a mucha gente a lo cual lo llevó a Gideon a decir vamos hacia allá ya vamos a hablar de Gideon pero dijo eso yo calculo que dijo eso porque quieren hacer un gran problema y que la Gideon malvada con el resto de las leyendas vengan a atraparlos y probablemente derrotarlos y sacarle su y sacarles su nave así que imagino que ese es el plan realmente de Gideon no van a salvar a una persona tan importante porque cambiaría la historia del planeta así que creo que es solo una carnada para que el pez gigante muerda el anzuelo Gideon en este episodio Gideon empezó a desconfiar de sí misma por las cosas que le dijeron y porque dan por hecho que es una máquina que no se equivoca entonces si sus emociones se meten en el medio son un problema lo que tienen que entender es que ellos dejan que sus emociones se metan siempre en el medio y por eso son este tipo de leyendas y no son las otras leyendas robóticas y que a pesar de que siempre están con sus emociones a el filo nada al final del día siempre terminamos tratando de hacer lo mejor posible para todos entonces hay que confiar tanto como ellas confió Gideon en ustedes cuando era un robot que confíen también en ella cuando es una humana porque es súper inteligente tiene los datos tiene las emociones tiene que aprender a usarlas nomás así que creo que la idea de venir a casa a reagruparnos funcionó bien ellos podrían haber planeado si no hubiesen había dejado las puertas del infierno podrían haber planeado todo en silencio sin que nadie los mire y después irse hacia otro lugar así que el plan de Gideon era bueno después pasaron un montón de cosas que no fueron culpa de ella y que terminaron generando problemas pero eso todo lo que tiene que ver con Nate y Sari fue bastante superficial y divertido no creo que haya algo real ahí atrás es como que al principio sí tenía dudas de que Nate se quiera ir con Sari pero me parece que está como todo indicándose a que eso va a suceder en el final de temporada salvo que a Nate le pase algo o salvo que a Sari real le pase algo quizás pasa algo que hace que la Sari de Constantine se muera o que esté a punto de morir y que necesiten sí o sí que esté en el tótem y que no pueda salir del tótem porque si sale en el tótem se muere y quizás hacen algún cambio bruto y termina todos los roles cambiando pero bueno si no llegase a pasar y si en el final de temporada terminamos con Sari Sari Nate todos de pie Nate se va a ir porque me parece que eso indicaría todo creo que él está dispuesto a vivir para siempre con Sari no lo sé vamos a ver cómo es que sigue todo más adelante la verdad es que me divirtió mucho el episodio estuvo muy bien filmado todo el cambio de formato funcionó bien no fueron a un documental dramático y nos divertimos mucho así que nada bien por Legends of Tomorrow que tuvo otro episodio divertido ahora vamos a ver cómo se acomodan las cosas para el tramo final de esta séptima temporada así que gente si les gustó el video por favor compartan denle like suscríbanse me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Legends of Tomorrow chau chau